Hola mis chicas, el día de hoy les traigo una reseña de unos productos nuevos, se acaban de salir al mercado y les estoy hablando de la nueva colección, de la nueva marca que acaba de lanzar Selena o Selena Gomez, como ustedes le quieran llamar, ya mire que hay todo un reolote Pledes porque unas dicen que Selena, Selena, bueno aquí no importa como se diga, bueno se importa porque que tal que le molesta que digamos mal el nombre. El chiste es que el día de hoy vamos a hacer la reseña de estos productos, los vamos a estar probando y les voy a dar mi opinión, la más sincera como todo el tiempo, así que si te interesa saber de estos nuevos productos te invito a que te quedes viendo el video. Mis chicas, hace un par de días tuve la oportunidad de comprar algunos productos de esta nueva colección, no les pude comprar la colección entera, compré solamente aquellos productos que yo sabía que probablemente voy a seguir utilizando, entonces se los voy a mostrar y voy a empezar chicas con la base de maquillaje y déjenme agarrar mi notita aquí porque ustedes saben que luego se me olvidan las cosas y más con el embarazo, olvídense. Resulta chicas que la base de maquillaje tiene un precio de 29 dólares, eso fue lo primero que a mí me llamó la atención porque para venderse en Sephora, porque déjenme les digo que es una colección exclusiva de Sephora y para venderse ahí se me hizo bastante económica, bastante accesible el precio, dado a que todas las bases no bajan de 40 dólares, así que 29 digo, bueno, la marca se llama Rare Beauty, o sea, belleza rara. Y bueno, yo chicas, estos productos los compré en línea, muchas veces yo les he dicho, a mí no me gusta comprar bases de maquillaje en línea ni tampoco correctores, porque no podemos ver la consistencia, no podemos ver las tonalidades, no podemos ver los subtonos, al menos para mí se me complica, es bien difícil, muy, muy, muy difícil. Bueno, pues estuve pidiendo chicas la 330N, sí, 330N, ya no me acordaba. Déjenme les enseño el empaque, el empaque es algo muy bonito, quiero confesar que a mí me encantó porque es un empaque muy minimalista, veanlo. No es un empaque tan convencional como las demás bases que vienen cuadradas o que vienen con la pompita y demás, no, esto es súper, súper minimalista. Me encantó esta onda de la tapita, es súper suavecito al tacto, es de vidrio chicas, así que si se les cae al piso se les va a hacer un reguero. Cuando lo abren les muestra el aplicador y viene con este tipo de aplicador que puso tanto de moda el Shape Tape de Tarte. Aunque chicas, viendo la base, viendo la tonalidad, cuando yo lo saqué de la caja dije, Santa María, esto está muy oscuro. Les vuelvo a repetir, yo compré la 330 y sí, se me hace muy, muy oscura. Dice que esto es cobertura media chicas y tiene un acabado bastante natural. Además, les cuento que viene en 48 tonalidades, pero cuando lo estaba buscando en la página, cuando estaba buscando las tonalidades, la tonalidad 330 no se mira ni cerca a como se mira aquí en, pues ya en la vida real. Se mira como aquí, se mira súper rojiza y he de serles bien sincera, yo regularmente no miro reseñas antes de yo hacer la mía, pero en esta ocasión sí las miré y creo que todos coincidimos con que se miran muy rojizas las tonalidades. No sé, vamos a ver qué onda chicas. Dice que es para todo tipo de piel, eso es algo bastante interesante chicas, porque para que una base de maquillaje se adapte en cualquier tipo de piel, vamos a hablar de una seca o una extremadamente grasa. ¡Ay, ay, ay! Tengo, quiero probarla, quiero probarla, vamos a ver qué tal. Luego también estuve comprando el corrector, escogí la tonalidad 190 y déjenme se las muestro. Se me hace súper bonito el empaque, vean, es como el mismo formato de empaque que les mostré en la base, pero este en vez de traer en la tapaderita, en vez de traer una bolita, es como, es que una bolita, pero así cuando le hacen choc, que la aplastan, así, es como una monedita, así, está muy bueno. El empaque a mí me gusta, me gusta porque es diferente y se me hace súper, pues, minimalista, a mí me gustan las cosas minimalistas, entonces por eso me llama la atención. Ahora, aquí también chicas, esta tonalidad es demasiado blanca para mí, demasiado clara, y en la pantalla, en la computadora, no se miraba así, no se miraba tan, 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 tan clarita. Entonces, sí me da un poco de miedo probarla, pero igual vamos a ver qué tal. Les cuento que este corrector viene también en 48 tonalidades, dice que tiene una cobertura media, pero que es construible, construible quiere decir que pueden aplicar una capa más, otra capa más, y una capa más, hasta alcanzar la cobertura que ustedes desean. Además, dice que es un corrector hidratante, eso sí me llamó un chorro la atención, porque a pesar de que la base de maquillaje dice que es para todo tipo de piel, dice que te va a dar un acabado natural, no te está diciendo que te va a dar un acabado mate, ni un acabado hidratante, no, un acabado natural. En cambio, este, el corrector, sí dice que es un acabado hidratante, un acabado luminoso, por lo cual, pieles que son muy, muy grasas, a fuercita, tienen que poner un poco de polvo. Además, en una de sus características, nos dice que no se asienta en las líneas de expresión, entonces, esa es otra cosita que vamos a ver, chiquillas. Otro de los productos que tuve la oportunidad de comprar es el delineador, chicas, se llama Perfect Strokes Eyeliner Liquid Matte. Lo que nos quiere decir es que este delineador nos va a hacer esas líneas perfectas, además que es mate, dice también que es de larga duración, chicas, que es a prueba de agua, lo cual todo mundo queremos que sea a prueba de agua, que es ultra negro, o sea, que contiene pigmentos ultra, ultra negros para hacerlo así bien, 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 bien oscuro. Y además, algo que nos especifica ahí es que antes de utilizarlo, nos recomiendan que siempre lo agitemos para que se activen los pigmentos. Y les cuento que la puntita está delgadita, está gordita y termina en delgadito, delgadito. Recuerdo como, por ejemplo, el lápiz que compré de Patrick Stark. Esa es una cosa así, bien, bien delgadita para hacer las líneas lo más delgadita que ustedes quieran. El delineador tiene un precio de $19, lo cual no se me hace nada económico a comparación de la base. Pero el delineador, este tipo de productos sí se me hacen caros, porque hay productos, hay delineadores muy, muy buenos por $10, por $8. Entonces, vamos a ver, vamos a ver qué tal. Dice que es súper, súper negro y que es súper, súper mate y que además es contra el agua. Ya veremos, chicas. Y por último, les cuento que compré un labial. Estos labiales, ay, es que están súper bonitos, chicas. Quiero mostrárselos. Este color de labial, déjenme les digo, yo tomé el Thrilling. Es súper cafecito y es que ustedes saben que ya se viene la temporada de otoño, así que se me antojó más una tonalidad así, oscura. Tiene un precio de $20. No es barato, pero sí está. Ay, no es barato. Pero sí está en el estándar de los precios que maneja si fuera en alguno de sus labiales. Dice que es una consistencia liviana. Además, es mate, pero no es de esos mate que súper resecan el labio. No, es de esos mates suavecitos, los cuales a mí me gustan. Y además viene en 12 tonalidades. Vamos a ver qué onda, chicas. Así que vamos a acercar un poquito la cámara y les voy a enseñar cómo queda esa base de maquillaje que desde ahorita les digo, esa cosa me va a quedar oscura. Oigan, les perdón por el ruido que se escucha de fondo. Si es que se escucha, voy a hacer changuitos que no. Pero es que tengo el aire prendido. No el aire, sino el abanico porque, o sea, calor, chicas, calor. Siempre en los videos les digo, pero es que de verdad tengo un chorro de calor. Oigan, lo primero que voy a hacer es hidratar mi piel y voy a estar utilizando esta cremita. Es la hidratante de Glam Glow. Ok, la cámara no quiere enfocar. Ahí está. Recuerden que les voy a estar dejando los productos en algún lugar de este video. Si me están mirando en Facebook, va a estar en el título. Si me están mirando en YouTube, va a aparecer en la cajita de información, chiquillas. Oigan, les recomiendo muchísimo esta cremita, ¿eh? Me está gustando mucho. Yo creo que ya llevo como unas dos semanas, tres semanas utilizándola. De día, de noche, cada que me maquillo y, wow, me gusta mucho. Hidrata muy, muy bien la piel. Mis chicas de piel grasa, pongan atención en eso. Bien importante que se la hidraten. Oigan, por cierto, les quiero agradecer muchísimo a las chicas que han tenido la amabilidad, el detalle de enviarnos un detalle, valga la redundancia para nuestra bebé. Muchísimas, muchísimas gracias. Si les pudiera enseñar, tengo cajas ahí de regalitos que nos han enviado. De verdad, muchísimas gracias, que Dios las bendiga, que Dios les devuelva el doble, el triple de lo que ustedes nos desean y nos obsequian. De verdad que lo recibimos con muchísimo, con muchísimo amor. Para las chicas que no saben de qué hablo, muchas me sugirieron que hiciera un registry, o sea, así como una mesita de regalos. Y la hice en la tienda Target. Igual les voy a dejar el link por si acaso cualquiera quiere ir a verla, ¿verdad? Pero de verdad, una vez más, muchísimas gracias de corazón a cada una de ustedes que nos han enviado esos lindos detalles. Oigan, chicas, a pesar de que ahorita no estoy batallando con los poros, de verdad que los tengo tan bonitos. De verdad, muy bonitos. Y eso es por la hidratación de mi rostro. Igual voy a poner un poquitito de primer en esta partecita de aquí, que es donde más se me notan. Vamos a agitar. ¡Oh! Trae una bolita adentro. Vamos a agitar la base de maquillaje. Siempre tienen que agitarla, chicas, para que se mezcle muy, muy, muy bien. Y vean, ahí está la tonalidad. Es muy, muy naranja. Oigan, se siente, se siente como oleosa en la piel. La voy a aplicar solamente en la mitad de mi cara porque no sé cómo vaya a funcionar. Recuerden que hay unas bases de maquillaje que secan súper rápido. La voy a estar difuminando con una esponjita. A la tonalidad de mi rostro le queda, creo que, bastante bien. Pero recuerden que me gusta utilizarla un poquito, un poquito más clarita. Pero sí es muy roja. ¿Sí ven cómo resalta la diferencia entre lo que está aquí y lo que está en esta parte de aquí? O sea, sí está muy, 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 muy oscurita para mí, chicas. Oigan, les quiero comentar que se aplica súper fácil, ¿eh? Muy, muy, muy fácil, quiero decir. Miren, ahí está solamente una capa y sí se mira muy naranja en mí. Voy a aplicarla ahora de este lado. Es muy, ¿saben qué? La cobertura es muy livianita. A pesar de que dice que es una cobertura media, creo que es más ligera porque yo no tengo tanta imperfección en el rostro, no tengo tanta manchita que cubrir, no tengo, o sea, tengo un, pues voy a decir que tengo un rostro bastante limpio. Así que las bases que son ligeras, pues me cubren bastante bien, pero estoy pensando en las chicas que tengan muchas marquitas, muchas manchitas y demás. Creo que no les va a cubrir. Se siente muy liviana, muy, muy, muy liviana, chicas, en la piel. Se siente como si fuera otra, una segunda piel. Así la estoy sintiendo yo. Y se mira muy luminosa, muy, muy, muy luminosa. Ahí decía que iba a ser un acabado natural, pero siento que le tira un poco más a la luminosidad, o sea, como para una piel seca, que tirándole a mate. Miren, plebes, ahí está la base de maquillaje ya puesta de los dos lados. Tiene más o menos como unos dos minutos que la apliqué. No siento que se esté oxidando ni nada. Sin embargo, sí la siento demasiado, demasiado oscura, demasiado roja. O sea, los subtonos que trae, los pigmentos, trae pigmentos muy, muy rojizos. Y eso sí no me, pues no me encanta tanto, ¿no? Las latinas batallan, yo creo que las latinas vamos a batallar un poquitito con esta onda de los pigmentos rojos que trae esta base. Les vamos a ir con el corrector. Y este sí, o sea, les digo, fue un total fracaso en elegir las tonalidades. Pero les vuelvo a repetir, creo que la culpa no fue totalmente mía, sino que las tonalidades se miran muy diferentes online. Así que voy a aplicar, vean, está súper clarito. Muy, muy, muy claro. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Pero sí tiene ese subtono amarillo. Les vuelvo a repetir, este es el 190W. Lo voy a estar difuminando con esta esponjita. Y vamos a ver qué tal. Sí se siente hidratante. Bueno, al menos cuando recién se aplica, se siente muy hidratante. No se siente seco. ¡Wow! Demasiadísimo claro para mí. Vean el contraste que hace la base de maquillaje con el corrector. Y se los prometo que el corrector no se miraba tan claro a la hora de que yo lo elegí. Algo que me llamó muchísimo la atención, chicas, y fue en el video de Niki Tutorial, si quieren ir a verlo, es que ella se maquilla con Niki. Están utilizando los productos, obviamente, de la marca de Red Beauty. Verla maquillarse ella con sus productos, más bien la manera en que ella lo hace, me llamó muchísimo la atención. Porque no tiene como... Se maquilla como una persona que no sabe maquillarse. Quiero que vayan a verlo para que chequen. Se maquilla como una persona que no sabe maquillarse. Por ejemplo, agarra la base de maquillaje y la empieza a barrer así. Digo, ¡ay! Se me hace súper extraño una persona que está haciendo una línea de maquillaje. Pero a la vez se me hizo tan genuino, tan real como yo la estaba mirando. Porque realmente yo sé... Yo porque tengo este modo de maquillar, pero yo sé que la mayoría de ustedes que me están mirando allá a través de esa pantalla, que a lo mejor no saben nada, lo hacen exactamente igual. Pero sí me llamó muchísimo la atención. Tienen que ir a verlo. Tienen que ir a verlo, chicas. Y chicas, ahí está el corrector ya aplicado de los dos lados. Aplique un poquito en esta parte de aquí. Un poquitito aquí también. He de decirles que hasta ahorita el corrector se mira... Es de muy bajita cobertura. Pero ¿saben qué? Olvide decirles que esta línea está hecha para lucir completamente natural. No es una línea de maquillaje de súper alta cobertura. Entonces, desde ahorita les digo, si están esperando eso, creo que con estos productos no lo van a encontrar. Entonces, a partir de ahí es que debemos de calificar estos productos. Hasta ahorita, pues sí les puedo decir, el corrector no es de alta cobertura. Es de muy, 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 muy bajita. Siento que sí hidrata, fíjense. Pero algo que estoy mirando es que, a pesar de que traía el subtono amarillo, no sé por qué razón se hizo gris. Eso es algo que a mí no me gusta. Pero bueno, vamos a sellar la base de maquillaje, chicas, porque yo la sigo mirando un poquitito... Bueno, ustedes la pueden ver también. Está un poquitín mojadita. Además de que en esta parte de aquí, que es donde más brilla, está el corrector. Y el corrector, recuerden, que es súper hidratante. Entonces, me voy a ir muy bajita la mano con el polvo. No voy a aplicar mucho, porque de igual manera ustedes saben que a mí no me gusta aplicar tanto. Voy a pasar la esponjita y voy a aplicar un poquitito de polvo traslúcido. Muy poquito. Si se dan cuenta, estoy aplicando muy, muy, muy poquita cantidad. Le ves, no supero esta rojez que traigo en la cara. Ahora, chicas, lo que sí voy a hacer es también aplicar, sellar esta parte de aquí del corrector, porque recuerden que es súper hidratante. Y aunque a mí me ayuda eso, sí necesito también sellarlo para que no se siga mirando mojado, porque si no, pues no. No se mira bonito eso. Entonces, miro hacia arriba. Y voy a estar aplicando mi polvito banana. Este es de la marca de Cover Girl. Que como tiene un subtono amarillo, chicas, vamos a arreglar un poquitito ese tono grisáceo que me dio el corrector. Sin embargo, no crean que va a alterar la fórmula. Ahora, inmediatamente lo voy a empezar a retirar con una brochita. Y chicas, voy a aplicar el delineador. No apliqué, bueno, apliqué un poquito de sombra nada más, como pueden ver en esta parte aquí de la cuenca. Entonces, me voy a aplicar el delineador para ver qué tal, qué tal queda, qué tal resulta. Ok, desde ahorita les puedo decir que rápidamente dejó el pigmento. Y algo que me está gustando es que precisamente eso, que no estoy batallando, o sea, no lo tengo que puchar contra el ojo, no lo tengo que presionar para que pinte. Y esto es algo que yo casi siempre busco en todos los delineadores, pero pues no todos me lo dan. Muy, muy fácil de aplicar, eso sí. Y ahí está, vamos a hacer la colita. Con estos delineadores a mí se me complica muchísimo, muchísimo, muchísimo hacer esto, porque siento como que me jala la piel y no me sale tan derechita como yo quiero. Pero bueno, ahí está. Vamos a hacerla para acá. Como deja bien rápido el producto en el ojo, eso hace mucho más fácil la aplicación, chicas. Ok, creo que de este lado ya quedó. Ahí está. ¿Cómo lo miran ustedes? Déjenme me lo aplico en este ojo. ¿Le ves? Ahí está el delineador puesto en los dos ojitos. ¿Cómo lo miran ustedes? Me voy a pasar al labial. Creo que es lo último, sí, lo último que me falta por probar. Recuerden que decía que era un labial mate, pero un mate suavecito. El aplicador me gusta. Vamos a dar el primer rochazo. Ok. Uh, sí se siente mate. Desde que lo aplican se siente completamente mate. No se le ve brillo, no se le ve nada. Qué bonita color. Ya me manchó la nariz. Tiene muy poquitito olor, no tiene mucho. La fórmula es muy suavecita y me recuerda mucho a unos que lanzó NYX. Se los voy a poner en la pantalla porque no recuerdo el nombre. Pero hace un par de años NYX lanzó unos labiales y tienen exactamente la misma fórmula. Mis chicas, ahí está ya todo el maquillaje. Ya puse el labial. Les quiero decir que el labial se siente muy bonito. Miren, está, es completamente mate, pero vuelvo a repetir, es un mate de esos bonitos. Ustedes todavía lo pueden mover. Si mueven los labios, todavía pueden hacer así, como deslizar el labio de arriba con el de abajo. Y eso a mí me gusta. Ahora, no seca, ¿eh? No se va a secar. Les va a dejar una marca, obviamente. Es por eso que ustedes pueden hacer eso. Ahora, por último, lo que voy a hacer es aplicar un poco de fijador de maquillaje. Chicas, voy a estar aplicando este que es de la marca de Revolution Pro. Es el Hydra Matte Fixing Spray. Chicas, súper recomendado este fijador de maquillaje porque les deja mate la piel, pero al mismo tiempo les está hidratando. Y eso es algo que yo busco constantemente. Unos estrayazos. Esperamos a que seque. Y bueno, voy a esperar una hora más o menos para ver qué tal se comporta la base de maquillaje. Y vuelvo con ustedes a decirles qué me parecieron estos productos de Rare Beauty. Rare, de Rare Beauty. Les no puedo decir eso. De Rare Beauty por Selena o Selena Gomez. Mis chicas, una hora después, sí, una hora después, aquí estoy sentada con ustedes de nuevo. Vámonos rápido, chicas, con los productos porque tengo varias cosas que decir acerca de ellos. Lo primero, chicas, que les quiero decir es que el precio es bueno. Tenemos que considerar varios factores, entre ellos la calidad. Y siento que por la calidad que nos están ofreciendo en estos productos, creo yo, bueno, al menos en lo que yo probé. Estoy hablando de estos que yo tengo aquí en mi mano, que es la base de maquillaje, el corrector, el labial y el delineador. Creo que el precio es bastante bueno casi en todos. Ahorita les voy a decir por qué. Otra cosa que a mí me encantó, chicas, es el empaque. Todos los componentes de estos productos me parecieron increíbles. Me pareció muy buena la idea de que fuera así minimalista, que fuera diferente, que innovaran. Pues eso a mí me gusta mucho porque siento que le usan un poquito el coco. Otra cosa que me gustó mucho es que son muy fáciles de aplicar. O sea, los cuatro que yo utilicé. Me impresionaron la manera tan amigable que tienen de difuminarse, de aplicarse. Algo que les quiero comentar, chicas, de la base es que no oxida. O sea, se mira exactamente la tonalidad que queda desde el principio. Y eso es algo que yo siempre les hago así hincapié, que busquen bases que no oxiden. Porque luego parecemos, nos quedan súper bien al probarlo. Y una hora, dos horas después estamos súper naranjas, súper oscuras. Y pues no, o sea, eso no nos conviene mucho. El labial, chicas, wow. El labial es súper cómodo. Ahorita ya tomé varias veces agua. Obviamente sí transfiere porque no es un labial que vaya a secar en tus labios. No se siente seco para nada. O sea, se ve mate, es mate. Pero tus labios se sienten hidratados, se sienten bonitos. Puedes seguirlos moviendo. El labial a mí me gustó mucho, ¿eh? El delineador, chicas, seca perfecto, se aplica perfecto. Siento que es de esos delineadores que a mí me gustan mucho porque sacan el producto luego, luego. Ustedes se han dado cuenta y no me dejarán mentir que hay algunos delineadores que los tienes que empujar un poco más. ¿Y qué pasa? La piel se va arrugando y se te va haciendo chueco. Y es bien difícil aplicarlo. Esos delineadores a mí me caen gordos, me repunen. En cambio, este delineador me gustó muchísimo precisamente por eso, porque fue muy fácil de ir sacando el producto. No había necesidad de que yo estuviera empujando y empujando la brochita así contra mi párpado para que saliera. Eso a mí me gustó mucho. Además, es súper mate. Dice que es contra el agua, pero mis chicas, vayan a seguirme en mi Instagram porque por allá les voy a tener un videíto donde vamos a probar si realmente es contra el agua o no. Les voy a dejar mi Instagram en algún lado de la pantalla, en algún lado de este video para que vayan y me sigan. Y por último, no, no es cierto, no por último, tengo otras cosas que decirles. El corrector, chicas, a mí en lo personal no se me marcan las líneas. Digo, los sellamos y todo, pero no siento que se me marquen líneas extras o que se me esté metiendo entre las líneas. Se me ve exactamente normal como se me miraría un corrector que en mí funciona. Así que eso me gustó muchísimo. Y además, chicas, este corrector es buenísimo para las personas que sufren de ojera reseca porque realmente sí es un corrector hidratante. Hasta ahí son las cosas buenas que yo les tengo que decir acerca de esta marca. Ahora vámonos con las cosas no tan buenas, que tampoco están fatales, pero que igual quiero que ustedes las sepan de acuerdo a lo que, de acuerdo a mi experiencia. Claro, uno de ellos, chicas, oh, espérenme, olvidé decirles, olvidé decirles que la base de maquillaje del corrector no me dieron flashback. El flashback quiere decir que cuando te tomas una foto con flash, cuando te da flashback, apareces blanca. O sea, tú te miras bien perrona, pero en la foto te vas a ver blanca. Y este no, chicas, se mira súper bien. Ustedes ya lo estarán mirando en esa foto que no está editada, no tiene filtro, está directamente en la cámara de mi teléfono. Y se mira, se mira espectacular, o sea, se mira bastante bien. Y yo había leído comentarios de que a algunas personas les hizo flashback, pero a mí no. O sea, a mí se me mira bastante bien. No sé ustedes qué opinan, déjenme bajito sus pensamientos, sus comentarios. Y bueno, ahora sí, nos vamos con lo que yo pienso que está medio cubole que qué. Una cosa, chicas, es que la base es muy rojiza, eso a mí no me gustó. Tiene demasiado subtono rojo y las personas que somos latinas tenemos subtono amarillo, casi por lo regular. Así que vamos a batallar muchísimo con este tipo de situaciones. Y esto es algo que escuché de varias personas, no nada más de mí. Aunque lo podemos arreglar con polvos translúcidos, pero igual ustedes tómenlo en cuenta a la hora de comprarlo. El precio del labial, chicas, a pesar de que el labial me encantó, siento que el precio es alto. 20 dólares, 20 dólares por esta cosita. Ay, ay, ay. La base de maquillaje, chicas, otra cosita que decía entre sus características era que su cobertura era de media a alta. Y no, yo creo que esta tiene una cobertura de ligera a media, no de media a alta. O sea, no, va de ligera a media. Es una base de maquillaje que no te va a cubrir los pecados. Es una base de maquillaje que no es de alta cobertura. No se te va a ver así tipo filtro de Instagram para nada. Así que es otra cosita que ustedes tienen que tomar en cuenta. Ahora, las tonalidades online, chicas, no están tan buenas. Ahí sí me decepcionaron un chorro porque no lo sé. Entonces siento que va a ser muy difícil para las personas que compren la base por medio de la página web. Creo que sería mejor ir a la tienda, aunque con esto que está sucediendo no sé si es tan... Pues tan bueno ir. En general, chicas, esta es una colección que yo pienso que es para pieles, por ejemplo, que no tienen imperfecciones. Para pieles muy limpias, para pieles a lo mejor muy jóvenes, que no sufren de paño, que no sufren de rojeces, que no tienen tanta imperfección en el rostro. Son productos para verte completamente natural. Tome en cuenta eso. El corrector, por ejemplo, no es un corrector que te va a cubrir súper bien. Es un corrector que te va a... ¿Cómo te puedo decir? Te va a corregir ciertas áreas, pero si tienes una ojera muy marcada, muy oscura, no te la va a corregir. Y te vas a tener que poner capa tras capa y eso no es lo ideal a la hora de maquillarnos. Entonces, después de todo esto, chicas, siento que es una colección buena. Siento que los productos que yo probé me gustaron, pero por mi tipo de piel. Por eso me gustaron. Ya sabes, ahí están las características. Ya viste cómo me fue. Para mí los productos son buenos de acuerdo a lo que ofrecen y de acuerdo para lo que fueron hechos. Hasta ahí todo está muy bien. Cuéntame si tú ya utilizaste esta colección. Cuéntame qué productos usaste. ¿Te gustaron o no te gustaron? ¿Los vas a devolver? ¿Qué vas a hacer? Recuerden que todos los productos van a estar apareciendo aquí abajito. Yo desde acá, chicas, les mando un besote y nos estamos viendo en un próximo video. Chao.